¡Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal! Soy Tony Valbuena y hoy os traigo el capítulo número 15 de Killer Is Dead. Como siempre, ya antes de comenzar, os recuerdo que en la descripción del vídeo tenéis un montón de información sobre el juego, los horarios a los que subo la serie y enlaces a mis principales redes sociales, por si acaso queréis echarles un vistazo. Y ahora continuamos en el punto exacto donde lo dejamos en el anterior capítulo, justo al inicio del episodio 11 del juego, titulado La chica que vive en los sueños. Estamos a punto de enfrentarnos a esta chica, veremos si acabamos con ella o acaba ella con nosotros. Venga, vamos allá. Esta es una chica extraña que nos atormenta en nuestros sueños, cual si fuera Freddy Krueger. Pues más o menos lo mismo, pero es un poquito más guapa que este Freddy Krueger que todos conocemos. Bueno, también tengo que deciros, voy a aprovechar para empezar a golpear al enemigo que si no, no acabo nunca. También tengo que deciros chicos que ya quedan muy pocos capítulos. Estamos al inicio del episodio 11 del juego, son 12 episodios, así que calcular que contando este posiblemente queden 4 capítulos, es decir, 3 capítulos más para acabar con este juego. Así que no os los perdáis porque el final promete ser apasionante. Vamos a intentar machacar a este tío rápidamente y me está fundiendo de una forma increíble. Suerte que mi vida baja muy lenta, al igual que la suya. Como estáis viendo, no paro de golpearla y es que no le baja la vida prácticamente. Voy a probar si con el cañoncito este, desde lejos. Si, le baja más rápido pero la verdad es que no veas como funde, como se gasta el poder de la rosa. Wow, menudo tortazo me acaba de soltar aquí la amiga india esta que tenemos aquí. Ya le hemos quitado casi media barra, perfecto. Vamos a aguantar un poquito más. Ya veréis como después la barra le va a volver a subir porque es lo que pasa siempre en estos juegos. Vamos a esperar un poquito que se le desaparezcan los rayos estos porque si no es imposible acercarse a ella. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Déjame, 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 déjame. ¡Caches en la mar! ¿Por qué no me deja este escudo tranquilo? ¿Habéis visto? Me sigue a todas partes, es como mi sombra. Vamos a esperar que esto se acabe porque si no, no vamos a poder hacer nada. ¿Puedo golpearla así? Va a ser que no. Vamos a aguantar un poquito más, vamos a intentar morir las menos veces posibles. Ya sabéis que soy un paquete y que muero un montón de veces a lo largo de esta serie. Vale, por fin le hemos quitado el escudo de este extraño o se lo ha quitado ella, no lo sé. Como veis cuando le pegamos nos rellena el poder de la sangre fresca este, las rositas estas que tenemos ahí. Y era evidente porque no me estoy cubriendo ningún ataque, era normal que antes o después acabara matándome. Bien, reiniciar punto de control chicos, vamos a reiniciar, aprovechamos que tenemos los boletos de Mika, machacamos el botón X y nada. Y como no voy a poder dispararle, a ver, no, esto no sirve de nada. Deja de cubrirte maldita bastarda para que pueda machacarte. Pues nada chicos, imposible is nothing, no podemos acabar con ella. A ver, a ver, a ver, si deja de... yo creo que esto se rompe al pegarle un ratito acaba rompiéndose. ¿Veis que os decía? Vamos a intentar gastar, no gastar todo el poder de la rosa porque hay que guardar un poquito por si acaso al final hay que ejecutarla o algo así con el botón RT. Ya sabéis que la mayoría de enemigos del juego los hemos ejecutado de esta manera. Y ya están las últimas, ya están las últimas, ya están las últimas. Vamos bien. No me fundas ahora toda la vida, hombre. Vamos a ver si puedo acabar con ella. No creo que sea tan fácil, ¿verdad? No, ya decía yo, ¿veis? Le ha vuelto a crecer toda la barra de vida. Se la ha regenerado toda. A ver si por lo menos puedo golpearla porque veis que se mueve más que los precios. ¿Dónde está esta tía? ¿Dónde está esta tía? Vale, ahí la vemos. ¡Deja de golpearme! Che, 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 che. Bueno, parece que ya no le hago daño. A ver si es su círculo. Sí, sí, sí que le hago daño a su círculo. Perfecto. Habrá que rompérselos todos y como veis ahora mismo no tengo poder de rosa, así que tengo que machacar el botón como si estuviera jugando al Call of Duty. Venga, cáete ya, maldita bastarda. Ven aquí, que tengo un regalito para ti. Machacamos, machacamos de nuevo, chicos. Perdonadme si se acopla el mando, pero no puedo evitarlo. ¿Ya habéis visto cómo se flipa? Cuanto más sube el combo, más rápido es, más rápido es, más rápido es, más rápido es. Es una pasada. ¿Se ha quedado pillada la tía o qué? ¡Wow! Me va a matar otra vez, chicos, lo sé, lo sé, lo veo venir, lo veo venir. ¿Y qué está pasando ahora? Vale. A ver si puedo esquivar esto. Vale, lo mismo de antes, pero ahora será mucho más fácil. ¿Veis? Ahora es más fácil porque tenemos la sangre fresca a tope. Perfecto. Y el último, ahí. ¡Oh, Dios! Creo que ahora sí que vamos a poder rematarla. ¡Hola! Me ha quedado encima y me ha matado. ¿Qué me estás contando? ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Vamos! Resucita rápido y remátala. Vamos, vamos, date prisa, mundo, vamos. Date caña, chico. A ver, ahora sí podemos rematarla. Yo creo que ahora sí. No, 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 no. ¿Pero qué te cuesta? David y ahora sí podemos pakiclo. ¿Y David o no? Dime que... Es la verdad. ... ... ... Bueno, amiga, llegó tu hora, como dice el mundo, ¿qué es eso? O algo parecido en japonés, a ver, ahí está, eso es lo que dice, soltamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y vamos a iniciar lo que será el último episodio del juego, así que calcular, ya había calculado 3 o 4 capítulos más, posiblemente sean 2 capítulos más como mucho. Sin contar este, claro está. Ahora que conocemos la información de la misión, comencemos, como siempre, vemos la introducción, que seguramente será bastante larga, así que acomodados y preparados para disfrutar de ella, y enseguida continúo comentando. Venga, vamos allá. Episodio 12. David. ¿Qué es eso? David. David. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Vamos. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Si se le puede llamar así. Así que venga, vámonos para adentro y a ver con qué nos encontramos. Muy bien. En primer lugar nos ha mandado un grupo de amiguitos para darnos la bienvenida a su bonita mansión. Así que vamos a devolverle el favor ocupándonos de ellos. Eso sí, me van a acorralar un montón de veces, ya lo veréis. Porque son demasiados. ¿Esto qué es? Bueno, de momento vamos bastante bien. A ver si continuamos en esta línea y... Muy bien. Me he equivocado de botón. Tenía que haber elegido la otra opción para llenar la rosa. Ahora sí. Perfecto. Así nos podemos ocupar de todos mucho más rápidamente. Venga, Rosita de nuevo. Otra ejecución más. Perfecto. Y a ver dónde están los enemigos, que no los veo. ¿Dónde estáis, enemigos queridos? Vale, aquí está. Caches en la mar. Me ha dado bien, ¿eh? No veas. Eres mío, pequeñito. Lo siento, amiguete. No es nada personal. ¿Y qué más? ¿Falta algo más o no? Y va a decir, podemos continuar, pero no. Vienen un montón más de amiguitos a darnos la bienvenida. Dios mío, no paran de salir. Se multiplican cualidadillas. Vamos a intentar esquivar. Y a ver si puedo golpearlo. Perfecto. Voy a intentar no abusar mucho, si puede ser, del poder de la rosa fresca esta. ¿Qué carajo, hombre? Para algo la tengo. A freír monchas. Me ocupo de todos así. Así voy más rápido. Perfecto. ¿Quién es el siguiente? Solo quedan dos. Mira, este me lo cargo así también y el otro me lo cargo bien. ¿De acuerdo? Vaya, hombre. Al final voy a tener que romper mi palabra y te voy a matar también de la otra forma. Eres mío, pequeño. No sé yo si esto le va a hacer daño a ellos también. No creo, ¿verdad? Vale. Aleluya. Sí, señor. ¿Quedan más? No quedan más, ¿verdad? No, se ha abierto esa puerta que tenemos detrás. Perfecto. Voy a echar un vistazo rápido por los jarrones, chicos. Por si acaso hubiera alguna Scarlet oculta en ellos. Que no sé si siendo el último nivel habrá alguna. Pero bueno, voy a intentar encontrarla. Nos hemos pasado el juego bastante rápido, ¿cierto? Yo no sé si contando este capítulo quizás quede uno o dos más. Bueno, por aquí arriba creo que no hay nada, como podéis comprobar por vosotros mismos. Pues bueno, lo que os decía. Yo creo que ya nos queda muy, muy, muy poquito para acabar ya que este es el último episodio del juego. Y no creo que nos queden más de dos capítulos contando este. Así que quizás el último capítulo lo haga un poquito más largo a forma de especial. Si dura 30 minutos, pues que dure 30 minutos. Pero así nos enfrentamos a David, que tiene que ser un combate épico, seguro. Ya lo veréis. Vamos a avanzar hacia la siguiente habitación y a ver que nos encontramos. De nuevo una nueva escaramuza por aquí. No pasa nada, tranquilos. Voy a ir rapidito. Me ocupo de ellos en un plisplash. Pim pam, toma la casitos, como dice el tondito de la televisión. ¿Y qué más? Vale, nos queda este que estaba por aquí oculto. Perfecto. Ahí tenemos la siguiente habitación a la que tenemos que dirigirnos. Pues me ocupo de los jarrones. Y nos vamos. Tengo seguidas dudas, chicos, de que haya Scarlet por aquí ocultas. Ya lo veréis como no hay ninguna. Pues venga, hacia la dimensión desconocida de nuevo. Y este sí que ya es un poquito más difícilillo de acabar con él, este enemigo. Hay que romperle la guardia siempre, si no, no podemos hacer nada. Muy bien, esto es una buena opción. Esquivarlo, que cuesta bastante. Por eso yo intento no parar de moverme mientras viene a atacarme. ¿Veis qué bien? Perfecto. De un momento a otro creo que vamos a poder ejecutarlo. Aparta, insensato, que me come la luz lila esta extraña. Dios mío, qué rápido es, ¿eh? Parece un samurai de auténtica cepa. Ahora sí que sí, ¿no? Puedo cargármelo. Menos mal. A la tercera para vencela, chicos. Siempre os lo digo. Voy a aprovechar que estoy por aquí. Vamos a romperlo todo. Y voy a ver cómo ando de experiencia. Cómo ando de experiencia. 343. Pues vamos a aprovechar y a ver si podemos, perdón, mejorar algo. Todo esto lo tenemos todo mejorado a tope, como veis. Se supone, ¿no? Vale, está todo mejorado a tope. Perfecto. Pues, 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 pues. Bueno, vamos a elegir esto mismo. Perfecto. No tendría que haber mejorado esto, pero bueno. Porque no uso mucho el drill. Pero nada. Vamos a ver si podemos continuar. Sí que podemos. Perfecto. Si me dieran un euro cada vez que digo perfecto, sería millonario. Vamos a ver qué hay por aquí. No sé cuánto llevo de capítulo, chicos. Pero ya mismo lo vamos a dejar por aquí. Como ya os he dicho, posiblemente el último capítulo sea un capítulo especial y doble. Y esta chica, no sabemos quién es. Yo todavía no sé quién es. No me entero. Bueno, pues, hemos visto que hay una cosita ahí. Tranquilos, que ahora mismo voy a ver lo que es. Esto ya estaba en el capítulo anterior. Así que vamos a... Si hay... A ver, vamos a ver si hay una Scarlet dentro. Aunque lo dudo bastante. Estaba aquí en el capítulo anterior. ¿Y qué estoy escuchando yo por ahí fuera? Vale, vale, vale. Eche, che, ¿qué me estás contando? Esto es una trampa, pero una trampa mortal, ¿eh? Casi se la más salada. Muere, muere, muere. ¿Por qué no te mueres? ¿Quién me está atacando? Ahora, desde uno, uno por dentro, uno por fuera. ¿Esto qué es, hombre? A ver si puedo ocuparme de él a mano con mi querida espada. Y una vez hecho esto, chicos, ya veréis por qué nos vamos... Vamos a dejar aquí el capítulo. Porque no quiero que se alargue más de la cuenta. Vale, antes de nada, quiero ver qué hay aquí. Y vamos a ver con qué nos encontramos. A ver si hay alguna Scarlet. Está temblando el mando. Así que nos van a aparecer enemigos en... Cero coma. ¿Por qué me tembla tanto el mando? No lo entiendo. No lo sé, chicos. Me tiembla un montón. ¿Hay más enemigos o qué? Pues parece que de momento no. Bueno, chicos, lo dicho. Vamos a dejar aquí el capítulo, ¿de acuerdo? Como siempre, muchas gracias por verme y por aguantarme. Espero que hayáis disfrutado de él. Si así ha sido, recordad puntuar con me gusta. Y no os perdáis el próximo capítulo. Porque con mucha seguridad será el último. ¿De acuerdo? Nada más. Un saludo y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. ¡Gracias!